¿Qué está pasando en estos momentos en Medio Oriente, peregrinos? ¿Es inminente un intento de lanzamiento de misiles y drones por parte de Irán y sus aliados en la región en contra de Israel? ¿Cómo responderían los aliados occidentales, los aliados cercanos de Israel ante este acontecimiento? Bueno, pues en el video del día de hoy, peregrinos, vamos a estar abordando todo este tema. Les voy a platicar exactamente en dónde nos encontramos, si estamos a punto de presenciar un conflicto de escala global entre Irán e Israel o si todavía hay soluciones diplomáticas para evitarlo. Solamente les digo, peregrinos, que esta noticia de geopolítica se las doy en medio de caídas en las bolsas mundiales estratosféricas. El dólar está en un punto muy alto y otras acciones en tecnología, sobre todo en la bolsa de Estados Unidos y de Japón, se acaban de desplomar el día de hoy, conocido hoy nuevamente como otro lunes negro. De todo esto vamos a hablar a fondo, peregrinos. Abróchense los cinturones y pónganse muy cómodos en sus asientos, porque precisamente vamos a abordar todo lo que está aconteciendo en estos momentos en Medio Oriente que se desencadenó después de que Israel, en un lapso de 24 horas, acabó con tres líderes militares y diplomáticos aliados de Irán. De esto ya hemos hablado a fondo, peregrinos. Acabó Israel con el comandante de mayor rango militar del grupo de Hezbollah en el Líbano, acabó con Ismail Harijé, el líder de Hamas, el líder diplomático y acabó con Mohammed Day, un alto mando militar de Hamas en la franja de Gaza. Todo esto hizo que Irán prometiera represalias, sobre todo por el acontecimiento de Ismail Harijé, ya que este se llevó a cabo en Teherán, en la capital iraní. Pero hay que resaltar, peregrinos, que Israel no ha dicho ser responsable de precisamente acabar con Ismail Harijé mientras llevaba a cabo una visita en Irán. Vamos entonces a abordar a fondo esta noticia, peregrinos, y a darles contexto de lo que se está desencadenando en Medio Oriente. Les adelanto que después de un montón de años, el rey de Jordania, aliado de Estados Unidos y que tiene relaciones con Israel, visitó Irán. Y el día de hoy por la mañana, el rey de Jordania habló con el presidente de los Estados Unidos, Jobaren, precisamente sobre la situación en Medio Oriente. Se dice, peregrinos, que el rey de Jordania fue a Irán a tratar de intermediar, a tratar de mediar las comunicaciones entre Irán e Israel. Y más o menos, Estados Unidos, con esta llamada entre Jobaren y el rey de Jordania, después de haber visitado Irán, están viendo qué decisiones tomar. Pero hasta el momento no se sabe exactamente a la luz pública qué decisión va a tomar Irán. Lo que sí es que en la mezquita principal de Irán, ya se está izando la bandera roja. ¿Y qué significa esto? Venganza. En contra de los que ellos consideran sus principales enemigos. Ante esto, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha reiterado que Israel va a defenderse sin temor en contra de Irán y en contra de los aliados que tiene la región. ¿Cuál es este eje conocido como desde Irán, como el eje de la resistencia y por parte de Israel es conocido como el eje del mal? Bueno, el eje de la resistencia o eje del mal está configurado, conformado por Irán, también por Hezbollah en el Líbano, por Siria, que es liderada por Bashar al-Assad y por supuesto por los hutíes de Yemen. Ante esto, peregrinos, hay que decir que se están tardando estos días aparentemente porque están coordinando una respuesta desde todos estos frentes, desde Yemen, desde Líbano, desde Siria y por supuesto desde Irán, además de Gaza, eso está claro. Aquí el temor es que la respuesta de Irán hacia Israel por la pérdida de vida de Ismael Haniche sea catastrófica a tal grado que impacte algunas ciudades en Israel y que eso lleve a Israel a una respuesta catastrófica ahora en contra de Irán. ¿Qué están haciendo los aliados occidentales para evitarlo? Yo ya les había dado a conocer la noticia de que Estados Unidos había enviado más tropas, más aeronaves y más buques militares, todo esto acompañado del portaaviones nuclear Eisenhower, que está ahí cerca de Israel precisamente para disuadir a Irán de llevar a cabo un acontecimiento catastrófico en contra de Israel. Además, peregrinos, Estados Unidos ha dicho que defenderá a Israel con todo lo que tiene. ¿Recuerdan cuando yo les di a conocer la noticia de que Israel había impactado la embajada de Irán en Siria y que después eso provocó una respuesta gigantesca con más de 300 drones y misiles por parte de Irán en contra de Israel? ¿Recuerdan ese día, en abril? ¿Recuerdan que yo les di a conocer la noticia de que los aliados occidentales junto a Arabia Saudita, junto a Cordania y obviamente liderados por Estados Unidos habían detenido los misiles y los drones para que no impactaran en Israel? Pues algo así al parecer están preparando los aliados occidentales en estos momentos porque sí peregrinos, al parecer es inminente que Irán llevará a cabo una respuesta gigante en contra de Israel por la pérdida de Ismael Hanije, el líder político y diplomático del grupo extremista de Hamas. Pero ahora les voy a leer las noticias o las visiones que hay alrededor de esto. Pero les digo, peregrinos, que Sergei Suhigu, el ex ministro de defensa de Rusia, en estos momentos está en Teherán, en la capital de Irán. Sí peregrinos, un alto mando ya diplomático en estos momentos de Rusia como Sergei Suhigu se encuentra en Irán. ¿Será que Rusia se metería? ¿O está más bien Rusia intentando persuadir a Irán para que no responda de forma catastrófica en contra de Israel? Porque recordemos que Rusia tiene buenas relaciones con Israel. Eso que les quede claro, peregrinos. A ver, entonces, la noticia es que las maniobras diplomáticas se están intensificando para evitar una escalada militar en Oriente Medio. Eso está claro. Se están haciendo todos los movimientos diplomáticos para evitar un conflicto de escala global. Que vaya más allá de Gaza. Varios países árabes y occidentales, incluyendo Estados Unidos, hacen llamamientos a la calma. Por su parte, Estados Unidos ha reforzado su presencia militar en la región y está intentando calmar la situación diplomáticamente. Ya les comenté la llamada de Joe Biden y del rey de Jordania. Anthony Blinken, por su parte, el secretario de Estado de Estados Unidos, advirtió a los países del G7 sobre un posible ataque de Irán y Hezbollah en las próximas 24 o 48 horas como represalia por la pérdida de vida de el líder de Hezbollah, Fuad Shuker, y de Ismael Hanije, líder diplomático de Hamas. Blinken también habló con el primer ministro de Irak para, pues como les digo, peregrinos, para ver qué se puede hacer diplomáticamente para evitar el conflicto. Benjamin Etanyahu, como se los mencioné anteriormente, ha dicho que se defenderá con todo lo que tiene en contra de aquellos que ataquen a Israel. Además, el ministro de la defensa de Israel, Joab Galán, tuvo contacto vía telefónica y discutió con Leo Daustin, con el secretario de la defensa de los Estados Unidos, sobre la amenaza iraní y la coordinación militar entre ambos países para defender a Israel. Estados Unidos ha enviado más aviones, más buques y más tropas a Oriente Medio en respuesta a estos rumores, casi casi ya certidumbres de que Irán va a lanzar un ataque en contra de Israel. Italia en estos momentos está jugando un papel también fundamental en el Mediterráneo y ya hay coordinación entre Italia e Israel. El Ayatollah, el líder supremo de Irán, Ali Khamenei, amenazó con una venganza fuerte, por lo que les digo, por la pérdida de Ismael Hanije, el líder de Hamas, que Irán se lo ha atribuido esta pérdida a Israel, pero como se los mencioné también anteriormente, peregrinos, Israel ni ha negado ni ha confirmado que llevaron a cabo esto, este acontecimiento en contra de Ismael Hanije en la capital de Irán, en Teherán. Hassan Nasrallah, por su parte, el líder de Hezbollah, prometió una respuesta contundente a todo esto en contra de Israel. ¿Ven entonces, peregrinos, cómo todo esto entonces nos estaría indicando que es prácticamente irreversible la respuesta de Irán en contra de Israel? De hecho, tal vez cuando se publique este video ya haya acontecido, porque recuerden lo que dijo Anthony Blinken, de 24 a 48 horas, es decir, podría pasar esta misma noche. Yo estaré informándoles, por supuesto, a primera hora, a primera mano de lo que está aconteciendo en Oriente Medio. ¿Pero ustedes qué piensan, peregrinos? ¿Creen que toda esta caída de las bolsas sea un augurio y una preparación para un conflicto de escala global que se despertaría en Medio Oriente en un enfrentamiento entre Irán e Israel? Y sobre todo, les preguntaría, ¿por qué creen que Sergei Suhigu de Rusia esté en Irán? ¿Estará tratando de persuadir a Irán para que no ataque a Israel? ¿O estará coordinándose para apoyar a Irán en el dado caso de que Israel y Estados Unidos y los aliados occidentales respondan a Irán después de la respuesta de Irán en contra de Israel? Los ven los comentarios, peregrinos. Muchas, muchas gracias.